Y le digo, ¿sabes qué pasa? Opa, le digo, aguantame, aguantame. Viene este licenciado, ¿sabes qué? Que aquí se presenta y todo el mundo se le cuadra. Le digo, no, que tú eres un gallo. También, no me chan, no me hagan más dos minutos, ¿no? Vamos a arreglar. Le digo, yo te voy a arreglar unas 50, porque de aquí tú vas directito para adentro. Las 50 es, no, búnker y búnker directo, con todo y con usted. ¿Qué pasó? Hablamos con ellos, lo destruyeron, ya lo destruyeron, eran de la Gustavo Malero. Era jefe, era comandante, algo así. ¿Con cinco? ¿Cinco? Yo lo dije en mi trabajo, yo lo llevo en contra de una. Este grande, ya dejé muchas cosas, lo he hecho mucho con el doctor, como todos ellos. Y legué y dejé algo. A ver, ¿quién lo hace? Que no se vaya a lo que se hace bien. Desgraciadamente lo digo el libro. La gente que tienes abajo es la gente que está en el programa. A ver, yo te voy a decir algo, amigo. Yo te voy a decir algo, amigo. Voy, voy. Se han levantado denuncias, se han hecho amenazas de muerte con actas, hay levantadas. Tranquilamente, me intermiten también, no sé cuánto dinero, y tranquilo. Y bueno, llegaste, ahí se quedó. Pero a ver, yo te quiero aclarar algo, porque es que ese es donde empezamos a malinformarnos. La gente de abajo, ¿quién? Porque el Ministerio Público no depende de mí. Si ellos bajan las actas, pues ellos dependen del gobierno en la ciudad. Entonces, la gente no sabe, pero hay que explicarlo. O sea, no es mi gente la que está... Si tú me encaras, oye, el que me subió a extorsionarme fue el del camión de la basura. Entonces, te dije, ah, chica. O el que anda pintando las banquetas, o el que cambia las luminarias, o el que va a la banqueta. Esa sí es mi respuesta. Sí, yo lo entiendo. Pero, a ver, ¿verdad que el discurso, amigo, cuando tú dices ser la gente de abajo, de Adrián Rubalcaba, se entiende, pues, que es mi personal, y no es el personal de la delegación, es el personal del gobierno de la ciudad. Y sí es muy diferente. ¿Por qué? Porque mi nombre está en juego. Y quizá a muchos políticos no les importe, pero a mí sí. Si algo me he tratado de caracterizar es que no me tache ni de corrupto ni de huevón. Y lo he hecho, bueno, pues he tratado de desmerarme para que las cosas se vean un poquito mejor. Quizá no he hecho lo mejor, pero he tratado de mejorar las cosas. No se vale que lleguen otros que no tienen ningún compromiso, que ni siquiera son de esta delegación, y vienen y hacen cosas que me perjudican a mí. Si viene un policía del sector y le hace a ti algo, amigo, pues a mí me da igual de coraje. ¿Por qué? Porque la percepción que te genera aquí, como me lo estás manifestando, es la gente de Adrián. Y entonces el día de mañana me dicen, oye, yo apoyé a Adrián, ayudé a Adrián, y su gente me perjudico. A ver, no, no es mi gente. Y la otra, pues si con ellos no contamos, que es lo que yo le estoy diciendo, pero si con el sector no cuento, porque igual y me mandan más policías, pero si la actitud es la misma, no me va a servir, pues con estos, que son a los que sí puedo correr si se cortan mal. Si ahorita tenemos un foco rojo en la zona centro de Coimbalpa, pues a ver, aunque descuiden la alberca, ¿no? Que se vengan a cuidar la calle aquí hasta que se tranquilicen las cosas. Lo hicimos en San Mateo, comando el doctorito. ¿Qué les quiero decir? A partir de hoy, que ustedes sepan, y si quieren hacemos una minuta para que la firmemos todos, si tengan ustedes esa tranquilidad. Sí, doctor. Firmamos la minuta donde yo me comprometo a ayudarles a levantar las actas ante el Ministerio Público, y yo fungo como su representante a través de mis abogados. Dos, la policía auxiliar está a disposición de ustedes como vecinos, porque yo les dejé de hacer obras, de pavimentarles, cambiarles los dominarios, destaparles los baches para contratar a estos señores. Y como ustedes no van a tener sus beneficios, pues por lo menos que ustedes puedan disponer de ellos como si fueran de ustedes. Y si es necesario que los dejen en la calle parados todo el día y que pasen todo el día a checar con ustedes, eso van a hacer, comandante. Sí, señor. Entonces, son sus policías, se hacen cuenta que ustedes les pagan. ¿Por qué se da el presupuesto para arreglar sus calles? Y la otra, que en la siguiente reunión, que me comprometo a que sea el lunes o el martes, con los jefres del sector y el Ministerio Público, es más, miéntenme la madre, pónganse muy enojados conmigo para que yo les diga, ahí está, ¿eh? Y ahora que me quejen con el jefe de gobierno, aquí están los argumentos por los que voy a pedir la institución de ustedes, porque ustedes oigan lo que están diciendo los dientes y me lo están diciendo a mí. Y como yo soy un gobierno de oposición, yo no quiero que mi imagen se desgaste. Para mí es muy importante que mi gobierno salga bien. Y ustedes saben por qué soy el único de oposición que ganó en todo el déficit. Quedo mal, no hago quedar mal solamente a los vecinos de Coajimalpa o a mi nombre, sino al único de lo que pudieran presumir. El año pasado sacamos el premio a la mejor delegación. Estos temas que están pasando ahorita, que subieron a Jesús, que asaltaron a ti, que el policía no le hizo caso, que el Ministerio Público bajó el acta. Cuando te pregunten a ti, ¿cómo va Adrián Rubalcaba? ¿Cómo me vas a calificar? ¿Mal? Ah, no, sí, mal. Mal, porque el ciudadano común y corriente no sabe lo que te estoy diciendo. Claro, eso es lo que nosotros estamos haciendo, informarnos entre todos, cooperar entre todos, para difundir esta información que nos estás dando, pues todos los vecinos queremos saberlo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de trabajar ustedes, trabajar nosotros, nosotros todos en conjunto, para que nosotros sepamos a quién le corresponde, a quién no le corresponde, hacia quién dirigirnos y hacia quién no dirigirnos. Dirigente con él. Sí, lo que tiene la obligación, creo, licenciado, de que ustedes deben destruir a su pueblo. Y estamos ignorantes en toda la materia. Yo les pediría también que si hicieran algún taller, para que los comerciantes defiendan sus derechos. Que sepan, porque nos funcionan de cualquier modo. Ahora, Mateo, hubo un curso para que le expliquemos en varios temas, inclusive en temas de establecimiento de mercantil. Exactamente, necesitamos estar empapados de cómo actúan las leyes. Y ya les había dicho que emiten las macetas, ya les había dicho para liberar todas esas cosas. Ya también, ya la función de las macetas ya se cumplió, ahora ya hay que liberar la calle. Ahora, este... Perdón, doctor, le está... Perdón, doctor, le está... Perdón, 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 perdón. En primer lugar, este, licenciado, yo comentaba... Comentaba hace rato, de la presencia de aquí, de nosotros, encabezados por Felipe y el joven Segura, es los que nos convocaron a manifestarnos. A manifestar nuestra inquietud de hartazgo en cuanto a la inseguridad que vivimos al interior de nuestros negocios, como son los asaltos a mano armada, yo lo puedo decir hace algunos años, y la extorsión telefónica. De ahí se va a la cuestión de la ignorancia e impotencia que tenemos por no conocer los tejes y manejes de una denuncia que afortunadamente al compromiso por lo menos se hace entre dos. Ahorita, afortunadamente, lo estás haciendo tú con todos nosotros y le dijiste a la vecina que ya tenemos una vicente, ya tenemos el compromiso en acción, transformado en acción. Ya te vamos a venir a ver aquí, principalmente al público, no va a haber necesidad. Nosotros somos de la calle de Ocampo, de La Juárez, de La Catruz, y es lo que sucede aquí en el centro de estas calles de Guatemala, licenciado, sucede en Apopilco, hermano, sucede en Chimalpa, en toda la edición, San Mateo, en toda la edición. Ahora, ¿por qué no lo sabes tú? Porque desgraciadamente estamos desorganizados. Ahora, a partir del 26 de julio, te manifestamos y te informamos, se inició la primera reunión que afortunadamente don Pepe estuvo y estuvo la directora del Ministerio Público del sector, pero no se ha visto ninguna acción. Ya sabemos por qué, porque si no te hace caso a ti, pues menos nos va a hacer caso a nosotros. Pero, junto contigo y nosotros, nos van a tener que hacer caso porque para eso están ellos. Entonces, la situación que generó esta reunión del fin de julio y que se va a repetir el 4 de agosto, en la cual te invitamos y ojalá... ¿Dónde es? Va a ser en la casa de Javier. ¿A qué hora? De 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. Voy, te aseguramos... Te aseguramos... Te aseguramos... Te aseguramos que no te vamos a quitar tanto... Permíteme un ratito. No, permíteme un ratito. Nosotros no estamos de reclamones. Déjame decir que primero, antes que nada, no estamos señalando ni acusando... Manifestando las... exigiendo... aunque lleve un año y siete meses de delegado, no han perdido el piso. Y me queda claro quién me paga, me pagas tú. Entonces, yo estoy pasando... Entonces, no está reunión específicamente. Si me empiezas a reclamar, ¿me reclamas? No, te vamos a solicitar. Te vamos a solicitar y te estoy haciendo... Reclámame. Reclámame. ¿Te puedo solicitar? Reclámame. Reclámame, ya. Ya, reclámame. Exigle. Bueno, ya, reclámame. ¿Qué te hago? Todo va a ser por el tipo. Bueno, no lo sé. Conforme nuestras necesidades. Todo va a ser reclamo. Vamos a reclamar, pero por el tipo. Se va a hacer llegar a cada uno... Pero, Aldo, te voy a decir por qué quiero que me reclames. Porque ese va a ser mi argumento para decir este es el problema que yo tengo, señor jefe de gobierno, de que yo le he venido argumentando y no se me ha dado solo. Si tú me tratas muy bien, como siempre me tratas mucho, respeto, yo no tengo el argumento suficiente porque dice, pues si están bien tranquilos. Se llevan. Se llevan. Exacto. Si tú desactivas, no se marcaras porque la llevan bien por ahí. Permíteme. Nuestro argumento es suficiente. Yo no tengo un profesor que le demanda y sé cuál es tu obligación. La obligación de todo es el lugar público. ¿Por qué te voy a llamar? ¿Qué profesor te llamar? ¿Qué profesor te voy a asistir? Entonces, se lo vamos a hacer conforme. Las juntas, las estamos llegando a las ideas, estamos reuniendo las ideas y tratamos de que ustedes trabajen con nosotros y con ustedes. ¿Por qué? Solamente así puede crecer una comunidad. Todos están disparados por todos lados. Y también, como dice Guajimalpa, que acopieco, Chimalpa, la Navidad y todos a su alrededor, son Guajimalpa. Somos Guajimalpa todos. Aunque yo te pueda hablar de todo alrededor, todos mis conocidos. Yo tengo mi negocio y entro hasta la cocina. Entro hasta la cocina. Para entrar a asombrar, tengo la cocina de todos. ¿Sí? Tengo la fortuna de asombrarle a todo el mundo. ¿Sí? No te voy a dar el nombre, pero a todo el mundo. Entonces, esto es toda la cocina. Yo llego a trabajar, hago mi trabajo, mi servicio. Y tienes que ser profesional. Y si no, no me pagas. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, para mí, mi idea es precisamente eso. Presentar o solicitarte que cumplas con sus obligaciones y cada uno de tus trabajadores que están contigo, los secretarios, Pero es que, por ejemplo, de mi personal, yo siento que puede haber quejas de que no pasó el camión. Pero mi postura, y eso es a lo que voy y nada más para ya no hacer más larga la reunión, si tú no me reclamas a mí como si yo fuera el responsable, en primer lugar, me das la salida a mí de decir, pues si eso a mí no me toca, me lavo las manos. ¿Cómo ha pasado con todos los delegados? O sea, cuando tú le reclamas a su tema de seguridad pública y en todas las delegaciones te dicen, pues si eso a mí no me toca, ahí hay el otro. No me das a mí la fuerza suficiente para poder decir, a ver, jefe de gobierno, necesito que me resuelvas este problema porque no me estás atendiendo. Entonces sí necesito que me reclames en un tono fuerte en la reunión que esté el Ministerio Público y el jefe de sector porque el día de mañana cuando yo me reúna con el jefe de gobierno voy a decir, y si no me crees pregúntale al Ministerio Público y al jefe de sector que ahí estuvieron y que al que le reclamaron fue a mí. Entonces, no quiero que me trates bien en esa reunión. Aunque esté acordado, te lo pido de favor que no me trates bien porque ese es mi argumento tú dices que vengamos contigo para levantar un acto. Tú dices, vengan conmigo, pero para entrar a verte es imposible. Sí, sí, sí. Pero a ver, tienes un Twitter. Es que no se trata de eso. Yo tengo ahorita, me pasa algo, quiero llegar y tocar la boca. Vamos a estar nosotros. Pero es la delegación, jefe, o sea, no es con Adrián en especial. No, 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 no. Tú dijiste, nos dabas el apoyo, o sea, con tus licenciados, tus abogados. Para que yo voy. Tú vienes aquí a mi oficina y si yo no estoy, está renega bien. Y si no está renega bien, está don Pepe. Ya tiene la instrucción de que el abogado de la delegación se entiende ese apoyo. Eso es lo que quiero que entiendan. Se entiende ese apoyo. ¿Sabes qué es? Va el licenciado, va conmigo, vamos a levantarla. O sea, que a partir de hoy, si necesitamos levantar la denuncia a los abogados de la delegación. Que sea algo serio. Que sea algo serio. Una de las cosas, que vengamos con toda la confianza, con todo lo que dice, esta es su casa. ¿Qué es eso? Tú sabes, no es tan difícil verme. No, no, no. Los lunes te puedo ver ahí. Las oleadas que tengo aquí ya de meses, no creas más de... Licenciado, sí, mira, yo quiero que te quede con la imagen. No les molesta que tome fotos. No, no, no. No, no. Que te lleves, bueno, que te quede la imagen clara que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos sufrido una u otra forma de la agresión de la seguridad personal y de nuestros negocios. Y que somos vecinos comerciantes, fundadores del comercio de Guajimalpa de hace unos 40 años que está activos y siempre. Y que nace el compromiso de tu ofrecimiento para todos nosotros y lo vamos a transmitir a las personas, muchas que estuvieron el día de los últimos días de julio porque ellos tienen muchas inquietudes también que han sufrido inseguridad y agresión por ladrones o por policías. ¿Sí? Número número uno. Número dos, que te encuentres apoyado tú también por nosotros en que tenemos que tener una comunicación con los jefes de sectores para que asuman el compromiso que les corresponde. Ya sea policía de Distrito Federal, pero esto es Distrito Federal y están para eso. Y que se sumen a nuestras peticiones que es incrementar la vigilancia en nuestras calles, no tanto del centro de Guajimalpa, sino que no se estén haciendo ahí, no se estén haciendo patos ahí en el destacamento, en el cuartel y que anden a donde deben de andar trabajando en la calle. Eso número dos. Número tres, convocar también a quien corresponda del Ministerio Público para que sepan que a los comerciantes de Guajimalpa igual que a cualquier hijo de vecino de Guajimalpa se ha atendido y no ha acumulado como dice el director de Guajimalpa, con sus actas. Ya una vez organizado nosotros, si nos vamos a hacer acompañar por tu representante, no el estado muy ocupado, pero tú, el representante y además al compañero que ojalá no nos toque a nadie, vamos a tener que acompañar al compañero comerciante, al compañero vecino, pues para que sienta apoyado, cuando estamos asaltados, no sabemos a quién ángel le incomendamos. Entonces, esas tres y cuatro, licenciado, es que te invitamos de veras así, tiendote a los ojos ellos también, el lunes de la casa de Javier. No, te vas a llevarme el lunes no voy a ir a mi luna. Licenciado, ahí te invitamos de comer, hermano. Ahí te invitamos de comer. Sí, este, escúchanos, licenciado, escúchanos ese día y vas a ver que la percepción de la gente va a cambiar mucho en tu persona y el proyecto.